Manuel Corona, guitarrista y compositor cubano, nació en Caiparien en la provincia de Las Villas el 17 de junio de 1880. Su catálogo se nutre con numerosos sencillos como Longina, una de sus canciones más versionadas, Adriana, Confesión a mi guitarra, Una mirada, Las flores del Edén, entre otras. Cultivó el bolero, la criolla, la huaracha, el punto cubano, la romanza. Sin embargo, el artista jamás lucró con sus composiciones. Al contrario, bohemio, impenitente, noctámbulo y rebelde, rechazó cualquier desempeño que representara ataduras a su libre expresión musical o que restringiera su modo de vida. Manuel Corona muere el 9 de enero de 1950 en La Habana. Sus canciones permanecen vivas en la acción renovadora de las sucesivas trovas, principalmente a través del Festival de Trovadores Longina Canta Corona, cuya clausura coincidió este año con un aniversario más de la muerte del compositor cubano. Roxana Martínez, Notisur.